Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada Hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo Yo estoy bañada en chocolate Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada Tubi tres y tubi cuatro Tubi tres y tubi cuatro